Para prepararse para su próxima temporada y explotar su terreno, Parker necesita probar cuánto oro tiene. Ahora, tiene que mover Big Red, y con la llegada del invierno, tiene que hacerlo rápido. Oh. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mucho mejor. Vale, viejo, ¿qué te pusieron? Dos placas, trece tornillos y treinta y seis grapas. Hubo un accidente con un bote en Scribner Creek. Hay una persona muy malherida. Hace un mes, cuando Parker chocó su lancha, Mitch terminó con el brazo fracturado y tuvieron que llevarlo en helicóptero al hospital. Ya te lo he dicho y sé que vale una mierda, pero lo siento mucho. Viejo, no fue culpa tuya. Estas mierdas pasan. Sí, pero... Fue divertido mientras duró. Fue muy divertido. Pero... Me alegra que estés aquí y hayas regresado, pero si quieres irte a casa, puedes hacerlo. No, estoy listo para trabajar. Menos mal, porque... No vas a creerlo, pero moveremos una planta de lavado. Moveremos Big Red al terreno que compramos. ¿No crees que sea muy tarde para eso? No, porque allá hay grava derretida y es de muy buena calidad. Así que necesitaremos toda la ayuda que tengas para apoyarnos. Haré todo lo que pueda. Yo he estado aquí desde el comienzo, así que quiero estar hasta el final. Lo has dado todo, viejo, y mucho más. Como mecánico y uno de los únicos conductores de camiones profesionales del equipo, Parker confía en Meade para que coordine todos los traslados de las plantas. Es una carga ancha. Sí. Ahora tenemos que sacarla del montículo donde está para subirla al remolque. Preferiría poder ayudar en más cosas, pero lo único que puedo hacer es dirigirlos desde acá. Muy bien, hagámoslo. ¡Todo tuyo, Brennan! Parker pone a prueba a Brennan para que coloque la planta de 50 toneladas en el remolque. Vamos, amigo. Estoy un poco nervioso. Con cualquier error, la puta planta podría caerse de la plataforma porque es demasiado alta y pesada. No quiero ser el causante de que eso pase porque Parker no estaría nada contento y... sería el fin de Big Red. ¡Súbela! ¡Eso intento! ¡Vamos, maldita mierda! ¡Gírala hacia este lado! ¡Ahora saca a esa mierda de aquí! ¡Maldita mierda! Está un poco estresado. ¡Eso es! Espera un momento. Sí, ahí está bien. ¿Cuánto más? ¡Hasta que alguien te grite! ¡Cinco centímetros más! ¡Vamos! ¡Listo! Sí, deja esa mierda así. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No quiero ni pensarlo. Big Red mide ocho metros de alto y cinco de ancho. Es una carga ancha para ese camión, pero yo puedo conducir un camión con un solo brazo. ¿Estás seguro que puedes conducir con el brazo así? No quiero quedarme aquí sentado viéndolos trabajar. Esto es lo único que puedo hacer bien, así que me las ingeniaré. Bueno, yo quiero que lo hagas, pero solo si puedes, ¿sí? Jugaría piedra, papel o tijeras para decidirlo, pero ya sabes qué opción puedo hacer. Sí, piedra, papel o titanio. Tú puedes usar el radio. Mitch obtuvo su licencia de camiones a los 18 años. Es el mejor conductor del equipo. Muy bien, hagamos esta mierda. Aquí vamos. Mitch tiene que sacar la carga inestable del último corte. Luego, conducir 6.4 kilómetros por un camino de tierra a través de una calzada estrecha. Después, por una curva cerrada rodeada de árboles. Y por último, subir una pendiente de 25 grados hasta llegar al terreno nuevo de Parker. El corte montículo. La planta sobresale un poco de este lado. ¿De tu lado también? Sí. Sin duda sobresale del camino hasta el estanque. Yo he trasladado muchas cargas inestables, pero esta sin duda es la primera de la lista. Sí. Cuidado ahí, viejo. ¿Se inclinó mucho? No mires por el retrovisor. Esta parte será un poco complicada. ¡Cállate! De este lado hay árboles grandes. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!